Remedios caseros para la presión arterial La hipertensión o presión alta quiere decir que el corazón trabaja más de la cuenta para bombear la sangre. Es peligroso, puede provocar una trombosis cerebral o un ataque cardíaco, por igual un desorden renal. Es muy pero muy importante llevar el control sobre la presión arterial. A la presión alta se le ha llamado el asesino silencioso, ya que por lo general no produce síntomas. Sin embargo, consulta con tu médico. Si has experimentado nerviosismo, cansancio, falta de sueño, debilidad, palpitaciones, sudores sin explicación, falta de aire, dolores de cabeza, mareos, sonidos en los oídos, te voy a dar algunos remedios caseros. Puedes tomar 4 tallos de apio al día con manzana o pepino. Otra manera de beneficiarse es el jugo de limón en una taza de agua tibia y tomarlo en ayunas. Esto te va a ayudar a eliminar líquidos retenidos. La avena ayuda a bajar la presión arterial. Es efectiva porque la presión arterial también viene por el colesterol. El apio lo puedes incluir en tu dieta diaria para tener la presión arterial bajo control. El ajo sirve para controlar la presión arterial. Es maravilloso para dilatar las arterias y prevenir la formación de trombos con un solo ajo diario. O puedes utilizarlo en té, un diente de ajo aplastado por cada taza de agua y agregas limón y listo. Las indicaciones y recomendaciones en este canal no sustituyen ninguna consulta con tu médico. Si te gusta este video dale dedito arriba y puedes suscribirte. Tengo diversidad de videos para la salud y para bajar de peso.